Está con nosotros Paloma Mata, que es la directora de Recursos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Francisco Javier López. Él es responsable de Atención al Empleado, Desarrollo y Recursos Internos. Bienvenido. Gracias, José Francisco. José Francisco López. ¿Qué ha dicho? Francisco Javier. Ah, vale. José Francisco. José Francisco. Los nombres siempre nos los... Sí, sí. Bueno, tenemos que decir que vienen de Gredos San Diego, de una empresa que es diferente a otras muchas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo comenzasteis con este proyecto? Pues precisamente porque somos una empresa diferente. Nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado. Eso quiere decir que la mayor parte de las personas pues trabajamos como trabajadores y aportamos al capital como empresarios. Es decir, que la empresa es nuestra. Somos una empresa socialmente responsable por nuestra propia esencia, ¿vale? Formamos parte de la economía social y tenemos mucha inquietud por todo lo relacionado con la sociedad, con el medio ambiente, con los valores. Bueno, entonces, siguiendo... ¿Entendasteis hace mucho tiempo? Pues la cooperativa se fundó en el año 85, 1985. ¿Hace más de 25 años? Sí, cumplimos 25 años hace 3. Pero ya son 28 años. Sí, ahora ya tenemos 28 años. Y en 28 años hemos pasado de ser una pequeñita cooperativa que surge de una situación de crisis por jubilación del dueño de un colegio en el barrio de Vallecas. De manera que 18 trabajadores, profesores, pues decidieron apostar por continuar con el proyecto educativo y de una empresa de 18 personas, pues ahora mismo somos en torno a 1.400 personas y con 7 colegios en propiedad y uno en una situación como de franquicia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué os diferencia de otras empresas educativas? Como empresa, en términos generales, como empresa somos una empresa de economía social en la que la mayoría del capital está en nuestras manos. Somos los propios trabajadores los dueños de la empresa. ¿Eso qué conlleva? Pues una gestión democrática, una gestión más participativa, una gestión en la que todos participamos de nuestro propio destino. Como empresa educativa, pues somos una empresa en la que intentamos trabajar mucho en la innovación, en valores medioambientales, valores de responsabilidad, que intentamos educar a los niños al más allá, más a una situación de cuando sean adultos, sean unas personas socialmente responsables. Y uno de los motivos es, por lo que hemos hecho el Plan Integra, que lo vamos a comentar, es que queremos ir desde pequeñitos a educarles en estas cosas. En una ciudadanía responsable. Eso es lo que hay que destacar, de vuestra gran labor, que desde pequeños intentáis fomentar esa integración de personas discapacitadas o con riesgo de exclusión social, para que estos jóvenes vayan creciendo y luego seamos todos más personas. Asimilando que la integración es natural. O sea, no hay que hacer un esfuerzo por integrar, porque ellos lo han vivido desde la infancia. Es importante destacar vuestra filosofía de empresas, puesto que hemos llegado a una crisis económica, pero antes ha habido una crisis de valores. Efectivamente. ¿Qué opináis acerca de esta crisis de valores? Pues nosotros precisamente lo que apostamos es por una educación en valores, tanto nuestro proyecto educativo como nuestro proyecto empresarial. Nosotros tenemos cuatro valores definidos en la empresa, que son muy sencillos. Y el primero es el de la honestidad. Y yo creo que hoy en día, tal como están las cosas, creo que es muy importante. Nuestros cuatro valores son honestidad, solidaridad, tolerancia y democracia. Y de momento, pues yo creo que no se está funcionando. Y trasladar la educación en valores en los alumnos, en los chicos y chicas que están en nuestros centros, para que sean en el futuro ciudadanos responsables. Estupendo. Es una gran labor. ¿Qué es el plan Integra? ¿A qué se dedica especialmente este plan de la cooperativa de Gredos? Pues el plan Integra surge como mandato del Consejo Rector. Establece unas líneas estratégicas, de ellas se diseña un plan estratégico que tiene como uno de los puntos importantes la integración de personas con discapacidad. En ese momento, año 2010, 2010-2011, pues el área de personas en Gredos San Diego decide que hay que ponerlo en marcha. Pero como tenemos ese plus de responsabilidad añadida de otras organizaciones, decidimos que queríamos que fuera discapacidad intelectual. Y, bueno, pues nos pusimos en comunicación, en contacto con una fundación próxima en el entorno de Vallecas, próxima a nosotros, para que coordinara este proyecto. Queríamos incorporar una persona con discapacidad intelectual en cada uno de los colegios. Y queríamos diseñar un puesto visible, ¿vale?, para que efectivamente los alumnos crecieran viendo cómo en su centro escolar trabajaba una persona con discapacidad de manera normal. Seguro que nos gustaría a todos los que nos están viendo y a nosotros también que nos contaseis, José y Paloma, algún ejemplo, ¿no?, de esos integrantes que actualmente tenéis en los colegios. Sí, así es. Bueno, es que cada uno de ellos, cada uno de los sitios tiene mil anécdotas. Hay muchísimas cosas que contar. Entonces, desde el momento de la entrevista, ya les descubrimos. Hay gente que está trabajando todos en asociaciones, en fundaciones, entonces les prepara muy bien para la entrevista y les prepara muy bien para trabajar. Entonces, ya cuando llegamos a la entrevista, en la que estuvo nuestra compañera, Germán Peinada, responsable de selección, pues ella ya les sacaba muchísimas cosas. Pensaba, nosotros, bueno, pues vienen con personas de discapacidad intelectual, a lo mejor les cuesta un poquito que va. Todo lo contrario. Nos contaban de todo, nos contaban... ¿Tienen muy preparados? Vienen muy preparados. Es que las fundaciones preparan genial. Entonces, nos contaban su día a día, su familia, lo que estudiaban, lo que sabían hacer. Y sus actividades de tiempo libre. Y sus actividades de tiempo libre muy importantes. Es decir, las actividades en la fundación es fundamental para estas personas. El que no estén, como pasaba hace muchos años, que una persona con discapacidad intelectual se queda en su casa, se queda con sus padres muy protegidos, y ahora es completamente diferente, porque salen ellos, tienen sus actividades, salen con sus amigos, hacen viajes, y mucho más independientes. Sí que siguen con el vínculo familiar, pero mucho más independientes. Entonces, a partir de la entrevista, nos contaron un montón de anécdotas. Ya en el trabajo, en el día a día, una vez contratados, pues les pasa de todo. Es que les pasa de todo. Claro, vivirán muchas circunstancias, porque nos habéis contado que también tenéis un chico encargado en una biblioteca. Santí. A Santí, por ejemplo. Santí está trabajando en el griego Santiago Guadarrama. Entonces, una de sus actividades, de las múltiples que tiene, pues está en la biblioteca. Y él en la biblioteca, pues es una persona que es muy ordenada y mantiene el orden en la biblioteca. Cuando vea un niño, pues que no está correctamente sentado, pues le llama la atención. Muy bien llamaba la atención, porque hay muchas formas de llamar la atención. Y dice, oye, siéntate mejor. Es educado. Muy educado. Que ve que a un niño, pues se le ha caído el jersey, pues le coge el jersey y la ayuda. Que es atento, caballeroso. Y encima, pues está muy... Colabora en la educación de los niños, claro. Si ve a alguno que está hablando, pues igual, está muy atento. Y es que los niños, pues saben quién es, saben que es Santiago, que es una persona que está trabajando en la biblioteca y le hacen caso como cualquier otro profesor. De hecho, estoy aquí ahora mismo, pues ojeando este proyecto. Este es el proyecto, ¿no? Este es el proyecto, sí. Del plan Integra. Pues aquí tenéis las fotos de ellos. Son reales, ¿eh? No están trucadas. O sea, está en su día a día, ¿no? En su día a día. Normalmente. Esto, por ejemplo, que tenemos de reconocimiento médico, ¿qué labor hacen aquí? A ver, se les pasó un reconocimiento médico para que el servicio de prevención nos dijera si tenían aptitud para trabajar. Entonces, bueno, pues algunos tienen, además de la discapacidad intelectual, tienen alguna otra enfermedad colateral. Síndrome de Down, por ejemplo. Además de síndrome de Down, pues a lo mejor tienen una dificultad motora, pues no andan bien y entonces nos decían con qué restricciones podíamos encontrarnos. De manera que adaptamos, ¿vale? su manual de riesgos específico para ellos. Hicimos también especial atención para cuidar el plan de evacuación y emergencia. Para ponerle un tutor para que si en algún momento en el centro ocurre algo que hay que evacuar, pues sabemos que alguien se va a encargar de esta persona que se puede poner nervioso en un momento crítico, ¿no? Son personas muy ordenadas, tienen que tener todo muy organizado, la descripción de tareas con su horario, con sus días a la semana, entonces también tendréis un cuadrante de trabajo. Sí, de hecho también lo estamos viendo ahí en pantallas. Eso que están viendo en sus pantallas es justo el programa que tengo aquí en mis manos. El programa del plan Integra y ahí están todas las fotos que estamos comentando y todo lo que estamos diciendo en esta entrevista. Además de esta integración en los colegios, en los 7.000 colegios... No, en los 7.000 no, 7.000. Ay, disculpa. 12.000 alumnos. 12.000 alumnos, 7.000. Sí, la cifra. 7.000 colegios que disponéis. Además de esta integración, también los integráis a nivel laboral. No, es que la integración es laboral, o sea, ellos están en los centros porque están trabajando. ¿Pero trabajan también como vosotros a nivel fundación, asociación, empresa? Trabajan como un trabajador, como tú aquí o como yo allí, con su puesto de trabajo definido y sus tareas. En un principio la idea era, bueno, pues darles un contenido de una jornada completa, pero vimos que todos los chicos tenían unas actividades lúdicas y formativas a partir de una hora de la tarde y vimos que era interesante que las mantuvieran. Por lo tanto, decidimos la contratación que fuera a tiempo parcial, cuatro o cinco horas, de manera que a partir de las tres tuviesen la posibilidad de mantener. Unos hacen labores de voluntariado, otros hacen labores formativas, acciones formativas que luego pueden revertir en una mejora en el desempeño del puesto. Grado de San Diego, perdón. Grado de San Diego, sí. Hacen labores en recepción, llevan a los alumnos cualquier cosa que se les haya podido quedar en casa y viene el papá o la mamá y dice que esta mochila es para que haga la gimnasia. Y entonces, bueno, pues ellos lo acercan a los chicos, hacen las fotocopias, colaboran. Luego cada uno se ha ido adaptando a sus posibilidades. Entonces, pues hay alguna de ellas que colabora con el comedor de infantil y entonces les ayuda a las profesoras a ponerles los baberos, a ayudar a poner las bandejas donde está el vaso, la servilleta y lo colocan. ¿Veis una notable evolución desde su primer día de trabajo? Han ido incorporando tareas. Por ejemplo, Ana de Grado se han ido a las suertes. Ahora también, cuando las monedas que se recogen de la caja de los bocadillos o de la cafetería, pues es ella la que se encarga de hacer los blister, empaquetarlos, pues cosas que pueden hacer ellos perfectamente, pues son las que hacen tareas que hacemos cualquiera de nosotros, pero ellos las pueden hacer, pues las están haciendo ellos.